A todos los adultos nos sorprende saber que los menores de edad comienzan a beber con casi 14 años y es bueno recordar que da igual el tipo de alcohol que consuman. Un grado de alcohol siempre es un grado de alcohol porque para un menor hasta la primera gota cuenta. Debemos ayudarles, podemos ayudarles, da igual si tienes hijos, sobrinos o nietos menores de edad. Entra en menoresninagota.com y descárgate gratis la guía más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. Una guía que te muestra cómo escucharles y entenderles. Hazlo ahora mismo, descárgate la guía en menoresninagota.com y compártela con tus conocidos. Es la forma de conseguir que nuestros hijos menores crezcan siendo ellos mismos.